Hola que tal, aquí volvemos con la segunda parte del Blandy Blue Este pedazo de juego que está muy bien por cierto Y vamos a seguir Por donde lo habíamos dejado casi Ay, me caí El juego está muy bien Os pondré en la descripción El juego Donde lo podéis conseguir Y para pagar Esto me ha entretenido Y no sé, pero parece que tiene muchas fases Creo que yo cuando se vaya de eso se verá complicando Ahora mismo Es fácil de De pasar, pero No ha visto Y es gratuito Vamos aquí Ay no Ay no Que va muy rápido Vamos 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 No tengo control Ah No Hay que ver algunos juegos por No tener muchos gráficos Pero si lo hacen bien hecho Pues hay incluso más adictito que uno que te ha gastado mucho dinero en ello Ya está el caos Vamos a ver Esto tiene que caer Ahí arriba Como a llegar Ya, ya ve Vamos aquí Por aquí Que no llega nada En este lado tampoco llega Este tampoco Este llega por abajo No No Para este no Llega a este Vas por aquí Si te tira Aparece Ah Aparece aquí Ay Acá no lo hemos dejado Ah Porque se entra por este lado A ver El último Ahí Ahí está Lucky Del juego Creo que la harta es por ese lado Está muy bien Vamos a ver Vamos a harta Venga Uh Esto ya es más complicado Ahí arriba Hay uno Que es el verde A lo menos Ah No Te he equivocado Ahora Ahora Vamos a caer En la posición exacta No Ahí no se llega a ese Vamos a entrar Ahí Venga Este es amarillo Nuevo Esto es nuevo Talbot Odyssey Odyssey Bueno Este no sé lo que hará Porque son de diferentes colores Pero yo no veo que hagan cosas Diferentes A diferente color Venga Venga Puedes Ahí Lucecita Vamos a ir Vamos a ir por otra Vamos a ir por otra Vamos a ir por otra Otro cuadradito Vamos a ir por otra Vamos a ir por otra Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Para matar por este lado Vamos a ir por otra No Puta No No Ahí Hay que dejar Como no dejar Vamos Ahí Jarto Nuevo Jarto Nuevo Jarto Nuevo Jarto No Bueno Ya tenemos Las tres Antorchas Los tres Ahí Ya Oli Ahí Este lo vamos a ir lo mismo Oli Aquí nos vamos a morir Achicharrado Ah no Teo Ya sé lo que es Voy a pegarme A la esquinilla Que a donde caigo Venga Ahí Ahí Y ahora Te intento Cogerla Esta De la esquina Eso ha salido Mi que pintado Acá Vamos a ver Ahí No Este Tengo que hacer esto lo posible Para que no me queme Ahí Ahí no me he matado Milagro Vamos 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 No Ahí nos entra Vamos a cagar De ahí abajo En tratar Que no me haga Lo de No me muera Ah no No Bueno menos más Que estoy aquí ya Vamos a ver Ah No Ay No Tío No Espera ahora Ah No Tío No me digas que le he dado No 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 Tío Que es que como los rayos No sé como he hecho el de antes Ahí Mira a ver Yo no sé a mi como no me he dado Ahí Ya por lo menos Ahí Bueno ya está Ahí O que me mate Ahí 80.000 veces Ya por lo menos El punto de control Está hecho Que yo no sé Cómo me he matado Ahí Vale Esto Ha cambiado el color Ahora es verde Uh ¿Esto cómo irá? Esto no hace nada Ah Ah Que se quita Lo de abajo Este quita El de allí Punto de control Tengo que poner un salto ¿Dónde estará el otro? Ah El rojo Ahí Ahora este Ahí no Espérate Ahí no No Bueno No Estamos acá Más complica Ella Tengo que pegar Lo justo Bueno ommo No No